Mi Dios es grande, es omnipotente Nada lo puede parar, él no tiene cine igual Mi Dios es grande, es omnipotente Nada lo puede parar, él no tiene cine igual La, 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 la La, 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 la... Como tú no hay dos, tú eres el más grande, poderoso El Invencible, el más fuerte Si yo estoy contigo, ¿quién puede contra mí? No hay nadie que me toque si yo estoy junto a ti Mis enemigos huyen al ver tu grandeza Cuando suena tu voz, hasta la tierra tiembla Sí, tenemos un Dios grande, amén Mi Dios grande, es omnipotente Nada lo puede parar, Él no tiene sin igual Mi Dios es grande, es omnipotente Nada lo puede parar, Él no tiene sin igual Él no tiene sin igual Es un nuevo tiempo para cantarle de una manera diferente Con un sonido que tiene todo, que alabe a lo mismo tempo Levantamos nuestras buses para el único red Que retombe el bajo mucho más fuerte y que lo haga solo para él No callaremos nada, daremos todo de nosotros hasta el último aliento No desmayaremos, por siempre cantaremos Y no nos detendremos, si estás listo Todo el mundo con las manos en el aire No puedo parar de bailar, hoy venimos a disfrutar Trito desde ese hecho tu mano en el aire Ando con lo mío, me siento en el cielo y no me quiero bajar Venimos por todo lo alto, contagiando nuestra ciudad De un juego que nunca se apaga Que desde hace mucho llevamos por dentro Cambiaremos al mundo, el segundo es eterno Con la maldad lo siento, el infierno reviento Porque soy violento, camino al desierto No me encuentro muerto, defenso del templo Amigo del gem, todo el mundo con las manos en el aire ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Veis Alfa y Omega, Principe y Fin Tú eres mi padre y hoy me rindo a ti Sin ti no hay nada, fuera de ti no hay nada Sigue siendo fiel, yo sigo tus pisadas Alza mis manos al cielo, de quien vendrá mi socorro Solo de ti papá, para mí tú lo eres todo Quiero vivir como tú, yo quiero hablar como tú Pero por sobre todo padre, quiero amar como tú Yo quiero amar como tú Yo quiero amar como tú ¡Qué beneficio!